El pueblo chino y los máximos dirigentes de este gigante asiático también ofrendaron al mandatario venezolano Hugo Chávez. Flores para un líder imperecedero. Reverencia y respeto para quien se convirtiera en un ícono universal. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, es ejemplo para los que viven del otro lado del mundo. En estos años hizo muchas cosas por su pueblo. Pensando en el progreso de la población. Fue un gran presidente, un líder enérgico, que tuvo muchos resultados y se puede decir que logró cambios en su país. Los principales medios de comunicación de China resaltaron la noticia del deceso del revolucionario latinoamericano. Ayer lo supe cuando leí el periódico. Siento mucho su muerte. Los jóvenes de esta nación asiática agradecen la amistad del presidente Chávez con China y su pueblo. Es excelente la contribución que hizo entre los dos países, China y Venezuela. Nosotros estamos muy tristes porque él murió. En China lo admirábamos mucho. El legado y la guía de Hugo Chávez servirá para que los pueblos del mundo escriban páginas gloriosas sobre el paso de este gigante por la tierra. Zajayetayo, Telesur, Beijing.